muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de crash royal que hoy abriremos un poco de cofres y también haremos alguna batalla como ya saben primero abrimos los cofres gratis para ver que nos toca que necesito mil de oro dos gemas bien espíritu de hielo viendo aquí ya que lo tengo en el mazo principal ahora que nos toca algo bueno oro espíritu de fuego lápida bien lo que hice en la mejora en el modo sería que tengo para mejorar el mini pega pero necesito mil de oro también ya tengo para o sea y ya he mejorado a la ballesta nivel 2 que por cierto me está ayudando bastante la ballesta abrimos el cofre de plata que no lo usaré y dejaré los dos cofres de oro pero al final la descarga el espíritu de fuego y todo ahora vamos con una batalla espero que me encuentre alguien de mi nivel porque me estoy encontrando con muchos todos es nivel 7 nivel 5 mil 8 bien de mi nivel de master aquí desde primero buena suerte vamos con la ballesta aquí y mandamos mandamos la bruja por aquí quédate atacar a su ballesta vale que la ballesta la ballesta la debilite que debilite mira que tiene el ejercito entre ellos tú tienes el ejercito pues yo también con el ejercito está que ejercito mira no sé por qué no me fue que me perdimos chicos que me haces esto ya porque no me salga no pongo mis cartas una mierda total como hoy yo creo ya el hijo de puta así que una mierda usted dijo lo vio no está yo no he puesto ni ninguna carta y no me habían aparecido servido se me creció y todo mierda utar décima de votar este lo veo con más ganar de votar me movemos vale que mande lo que quiere 9 ok ya y ya vamos con todo vamos con todo a todo creo que no tanto energía mierda mierda ese hechizo vale vale bien bien aunque ya te he tocado su mosquitina o sea su balquilla mejor dicho vale me gustó me gustó me gustó me gustó ese me gustó ese me gustó ese a la leme brujano no tenemos a no temas no temas no temas no vale vale bien los debilitamos y ataque 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 apoyen a su madre apoyen a su madre ejército de que letos no lleguen a ese toro y demuestre cuanto quieren a su madre pero no me manda los servicios maricón una maestra para aquí va que defienda un poco es por si manda algo vale que se construya que se construya que se construya que se construya vale dejamos eso por de ahí por si manda algo tocho lo mismo elixir que creo que él también se quedó sin elixir a los ataques necesito nueve necesito nueve necesito nueve necesito no vale ya reunimos los nueve y mandamos al peca por aquí que sé que tienes administratores como la odio odio hoy a todo el mundo que tengas a todos vieron nuevamente sello que bien de este pintor que tengo hecho y yo también se usa eso que que en seguida llevan a meter con las vamos a tocar letos no hay fragan a su madre y vieron nuevamente no sé qué onda con las rochas que me está rompiendo las pelotas me pone nervioso que no se ponen así con esa parece mismo que te va o no la parece vio así que ya sé todos los trucos de este claro ya lo van a pasar por ahí porque si te puedes te puede ir también torre por si no sabes te puede ir también su maldito dragón vale ahora no me la jugaré bastante que se lo toco un poco ahí mandaba que la bruja mira la mande mal tenía que mandarlo atrás la torre no por aquí a los esqueletos que los debilitan necesitamos a eso y el aquelito país vale mandamos a la ballesta por aquí que cura de esa parte mira sí que termina cargándose la vamos 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 yo confío en timo que te vale vale bien 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 mandamos a por aquí el mini peca que se lleve a las actores que tiene que tiene que tiene que tiene que falta poco falta poco para la balleta ballesta va a defender muy bien ahí si viene la epic miren nuevamente si yo hijo de puta que deje mandar a esas actores me está poniendo nervioso si hay que yo creo que yo creo que es la cara que se tiene aquí por arriba que ahí tengo mi ballesta imbécil mandamos otra ballesta por aquí y yo también te gusta la defensa por si no sabes mandamos a peca para que cubra un poco a la a esta el toca pelotas al la bruja pero sí que me manda eso como mira que yo me enfrenta ahora dímelo dímelo bueno aquí si yo creo que ustedes se van por ahí mientras que el gigante lo despita a todos pues de aquí la bruja va a estar gigante como siempre mierda la descarga dime que tengo 6 dime que tengo 6 afecta esa torre esta torre vale si viene el ataque de lejos vale que caiga que caiga y todo lo que defiende ahí vamos vamos pegamos 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 bien pica bien pica bien que mira fuego mira vamos a perder vamos a perder si es que te pide este vídeo de caso ya no anda vale tras roya enseña de una empate mi super batalla épica mi super batalla épica termina empate mierda bueno gracias a esto hicimos bastante bien el mío también listo bastante bien pero lo que no me gusta de esa torre la torre infernales aquí a miel si se han abrándote ahí y ahora vamos a abrir lo que ofrece primero el cofre de oro la me toca algo muy bueno aquí te imaginas y no toca una legenda ya que hubo felicidad vale el mago que si la torre estela más mierda el mago ya lo tomó a subir a nivel con tu cuesta 150 subimos el mago de nivel decirme quién es mejor si el mago o la bruja o si el mago o la ballesta así lo mito vamos a hacer más vale 300 bien gemas flechas descarga y no se vino ninguna de la vida en serio hay en la vida y también tengo esto el cofre épico 10.000 y bueno chicos creo que aquí dejaremos el vídeo de crash royal espero que os haya gustado este vídeo dejar un me gusta y nos vemos en la próxima chao chao